Es una actividad que pensamos desde la facultad como un espacio de formación para la comunidad en general, ya que en este momento se encuentra en la legislatura y tiene media sanción por parte de diputados, un proyecto en donde se establece en el proceso penal un juicio, un jurado para dictaminar el veredicto final en algunos casos específicos del proceso penal. Por eso mismo nosotros desde la facultad pensamos este espacio de formación dirigido a la comunidad. Esta ley prevé que los ciudadanos formen parte del jurado y los ciudadanos directamente, a partir de su veredicto, interfieran en la determinación de si un imputado es culpable o es inocente. Y todas las personas interesadas se inscribían en un formulario de Google Forms. Nosotros se inscribieron más de 200 personas de todas las edades y a partir de las personas inscriptas se hizo un sorteo también por una aplicación que es de internet y llamamos a los que resultaron seleccionados, 12 titulares y 8 suplentes. ¿Aquí el simulacro está basado en algún caso en particular? Sí, es un caso de violencia hacia una mujer. El jurado en este momento se encuentra aislado, está en un aula. Saben algunos, solamente algunos indicios tienen del caso, no lo conocen. Ahora cuando lo desarrollan los abogados, los abogados de las partes, mediante alegatos, mediante pruebas y con todo lo que se desarrolle durante la tarde van a tener que dar un veredicto si es inocente o es culpable.